Yo mi mami te leí, la vez te lo pides con mary Yo mi mami te leí, te pides, te pides Yo mi piquete que me falla, que te lo pides con mary Pero yo imagino el mundo si lo pides con la moción No puedo conseguirlo, claro y sabe que es lo que es como Y si me pongo a la puerta, te gato con la moción Yo la pelota, me imagina y me falo con que no me pasa Yo tengo lo mismo, quiero que me campeonata Pareciando un pobre, no me compara No me la cuento, no me llené en la taza Y que lo que hay, que lo que hay, que lo que hay No te da que no lo veo Y que lo que hay, que lo que hay, que lo que hay Fue, estoy rompiendo fallos de verdad, maldición Yo mi mami te leí, la vez de dos miles con mary Yo mi mami te leí, la vez de dos miles con mary Yo mi mami te leí, la vez de dos miles con mary Yo mi mami te leí, la vez de dos miles con mary Yo mi mami te leí, la vez de dos miles con mary Y cuáles son los que dijeron que la calle me tempara Quería dígale que no vamos por fuera A cara la mala de tu mujer quiere que se le echen las caras Yo quiero una luz y esta en la noche llega cara Nos veo en fotos de bikini, nadie te picota El tiempo que le dijo que en la calle usted da nota No puedo suerte que no es que suerte o se sofoca No me desespero porque cuando toca toca Qué es lo que hay, qué es lo que hay, que lo que hay Me he fue así, me mando me un everything Yo mi paquete de China vended en un bello conmérico Yo mi paquete de China vended en un bello conmérico Yo mi paquete de China vended en un bello conmérico Yo mi paquete de China vended en un bello conmérico Y no me te le Jimena Quintetal Que lo que tu te dice, me vayan a ser de tu y burliza Te la jubo que conmá nada hacen las que conmá En la vecina, que me le preguntan con tu deber Se le digo por lo juro que pienso Te espero con la vecina La puta de los lima, el que tuve en la cocina con tu vida es mina No sé de que brila, porque los ponemos siempre los panes No sé lo que es, no lo que es, no lo que es No sé lo que no lo veo, que lo que es, que lo que es, que lo que es Que fue, probando feo de verdad maldición Mi padre desde China, vente dos milen conméritas Con los cuartos más ramos, comita, que biberón Con los cuartos más ramos, comita, que biberón En un cuarto que nunca me he hecho pantalón Con los cuartos más ramos, comita, que biberón Con los cuartos más ramos, comita Con los cuartos más ramos, comita, que biberón Con mis cuartos más ramos, comita, que biberón Con los cuartos más ramos, comita, que biberón Con los cuartos más ramos, comita, que biberón Queda tanto que no me cabe en el pantalón Se apropiera mi cuello en el banco y un par de melón Y dos que hablaron en verdad, ahora dime cuáles son Que ahora todo el mundo compita porque yo tengo la marca Viene grabando la paja que el me tanque de una chapa Si se me abre pa' que yo me cango más en campas Ponemos todo y por eso que yo la maca Lámame el oro y traíganme la marihuana Y compra un lugar y lléname la mamá joana Vamos a celebrar que le da esta vuelta más bacana Y ahora nos gastamos todos los fines de semana Yo lo cuento más rabun, vomita, que biberón Tengo lo cuento más rabun, vomita Que biberón, tengo un cuento que no me cabina el pantalón Yo lo cuento más rabun, vomita, que biberón Yo lo cuento más rabun, vomita, que biberón Tengo un cuento que no me cabina el pantalón no me cabe mi pantalón no me cabe su pantalón no me cabe su pantalón Y si ustedes les refleje la memoria Por eso somos puros, no corremos con escoria Tengo los cuartos más rago en gomita, que biberón Tengo los cuartos más rago en gomita, que biberón Tengo los cuartos más rago en gomita, que biberón Tengo los cuartos más rago en gomita, que biberón Tengo los cuartos más rago en gomita, que biberón Tengo los cuartos más rago en gomita, que biberón Tengo los cuartos más rago en gomita, que biberón Tengo los cuartos más rago en gomita, que biberón Tengo los cuartos más rago en gomita, que biberón Ya, no voy, oye que lo que, la greña produciendo la puerta, no voy, chamaquitos de los limites que hay en la casa, aplicando el cajón de vidrio en el área, no voy, lo que lo vamos a hacer, la puerta preparada, igual, chico feo que la cedilla, me la lujo, me la lujo, me la lujo, me la quince a mi que te lo guay, te lo dan pa' mi bro, corte pala bro, yo sin la hermana, el lugar de la transferencia, la puerta empuente, la puerta, la puerta, la viajo… Ya que to' no, to' no, to' no, to' me cae, venga, 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 venga pa' no, en todos los puestos, más aún, un comitacuo que piperón, tengo tantos que no me cae en el palo,